¿Qué es el país de Sudamérica? El país de Sudamérica está compuesto por Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela y Costa Rica. En total hay casi 11.000 personas trabajando. Básicamente el site más grande es Argentina, con tres grandes locations. Buenos Aires básicamente, La Plata y Rosario, donde tenemos casi 7.500 personas. El argentino ha vivido muchas crisis, tiene una capacidad de adaptación notable, tiene un buen nivel de educación, tenemos un buen uso horario para trabajar tanto con Europa, como con Estados Unidos, Canadá, y bueno, sumado a la calidad técnica y a las lenguas, creo que hace en Argentina un excelente lugar para localizarse y para dar servicios. Tenemos un cliente a nivel mundial que es donde desde acá se controla la contabilidad y la finanza de los pozos petroleros que hay en el Golfo de México, por ejemplo, y se lleva a detalle la contabilidad de cada pozo y se pagan los dividendos que corresponden a cada una de las regalías a cada uno de los dueños de los pozos al centavo. Y eso se hace desde acá y es un servicio que está creciendo y que, por ejemplo, para nosotros fue nuevo, lo adquirimos rápidamente y lo pusimos en funcionamiento con una velocidad notable. Los profesionales argentinos marcan una diferencia tremenda. Tanto es así que hay países extranjeros que pueden pagar un poquito más, un poquito más caro, el mismo recurso tomado desde la India o Filipinas, porque la calidad del recurso argentino hace una diferencia. Y cuando digo hay una diferencia de costos, no es una diferencia de costos menor, a veces esas diferencias llegan al 40% y esos países están dispuestos a pagarlo y mantener el servicio en Argentina.